This is the South Rock House Yubi ¿Quién de vosotros? Con el llama a Babilón Iluminando la noche con el parto en el medio ¿Quién de vosotros? ¡Fuego! ¡Yay! Yo digo arde Madrid, el humo sube hasta los cielos Arde Madrid, los rastras agitan sus duelos Arde Madrid, la fiesta toma las calles para que no parezca Y bailes arson de los chiembros Yo digo arde Madrid, el humo sube hasta los cielos Arde Madrid, los rastras agitan sus duelos Arde Madrid, la fiesta toma las calles para que no parezca Y bailes arson de los chiembros Yo digo pan, man y pío, si ya vamos seco tío Si está más pensando en fumar no las dos resqueo Y cuando vas uno entro al lío Primero tú sientes frío, luego me siento y me río Pues el fuego yo no he sido A la mierda policía, es de noche, es de día Cuando arde lo verde dentro de mí Tarde tras tarde quema la hierba Y mi mente no recuerda y mi mente ya no enhebra nada de na' Siéndela, es la fuerte bruta que golpea Siéndela, es el vaga muffin que marea Siéndela, es la music no entra en tu pelea Solamente siéndela Arde Madrid, el humo sube hasta los cielos Arde Madrid, los rastras agitan sus duelos Arde Madrid, la fiesta toma las calles para que no parezca Y bailes arson de los chiembros Verde neumónica, arde babilónica, hierba supersónica, cannabis indica Es la branda tónica, que expira mi música, que sonrisa eufórica, como la Mona Lisa Y digo, suelta la retórica, relaja la simbiótica Crea una fuerza simbólica, miradas desnudas pues Elimina túnicas impúdicas, barreras sólidas entre almas que Buscamos salida Siéndela, es la fuerte bruta que golpea Siéndela, es el vaga muffin que marea Siéndela, es la music no entra en tu pelea Siéndela, solamente siéndela Arde Madrid, el humo sube hasta los cielos Arde Madrid, los rastras agitan sus duelos Arde Madrid, la fiesta toma las calles para que no parezca Y bailes arson de los jembes Arde Madrid, el humo sube hasta los cielos Arde Madrid, los rastras agitan sus duelos Arde Madrid, la fiesta toma las calles para que no parezca Y bailes arson de los jembes Oye mamá, mañana seguiré teniendo fuego en mi alma Sabes que a mi pana le echan a la fama Me lo dijo Marijuana, haz lo que te de la puta gana Y es gem, que pasa cosa con la lengua como en el guana Para fumarme, enchufarme con ancha tola Marihuana en mi cama, si las ganas se me empanan Busca famas que a mi puerta llaman digo Buen voyage Siéndela, es la fuerza bruta que golpea Siéndela, es el vaga muffin que marea Siéndela, es la music no entra en tu pelea Siéndela, solamente siéndela Arde todo el país, el humo sube hasta los cielos Todo el país, los rastras agitan sus duelos Todo el país, la fiesta toma las calles para que no parezca Y bailes arson de los jembes Arde Madrid, el humo sube hasta los cielos Arde Madrid, los rastras agitan sus duelos Arde Madrid, la fiesta toma las calles para que no parezca Y bailes arson de los jembes Arde Madrid, el humo sube hasta las calles para que no parezca